Hola a todos, hoy vamos entonces a cada vez a complejizar nuestra clase de anatomía. ¿Me están escuchando bien en la casa? Sí muchachos. Señor. Gracias. Bien, entonces, ya vimos que el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático, ¿cierto? El autónomo también recibe el nombre de neurovegetrativo, porque se supone que es el que está a cargo de las respuestas viscerales, que son esenciales para la vida, o las respuestas vegetativas, ¿sí? Por eso viene como la alusión de que yo con un vegetal, o así, ¿no? Solamente quedan las respuestas como autonómicas o literal. Autonómico, porque la respuesta de ese sistema, en esencia, no está bajo control voluntario, pero con un muy buen entrenamiento, sí podría llegar a ser control autonómico, ¿sí? A 10 años de meditación, o algo así, o biofilma, cosas por el estilo. Ese sistema, pues básicamente, se encarga en el mantenimiento del cuerpo, sin que nosotros estemos pensando en eso, ¿no? Ustedes en este momento no están pensando, uy, ¿será que tengo que ponerle más oxígeno a la sangre, o más dióxido de carbono, o tengo que la sangre volverla más aguada, más espesa, tengo que aumentar la tasa cardíaca para correr, para responder el quiz? No, nada de eso, ¿cierto? Eso es automático. Este sistema se encarga de controlar todas esas respuestas corporales, ojáricas, literales, ¿sí? Y entonces mantiene algo que se conoce como la homeostasis, ¿sí? A partir de conexiones compensatorias, ¿sí? Por ejemplo, hay unos nervios que van a activar la fluida de la presión arterial y otros que la descienden, ¿sí? Entonces, entre los dos se encargan de mantener el equilibrio en el funcionamiento del cuerpo y que no nos enfermemos. Cuando vienen las enfermedades es porque ese equilibrio se rompió, ¿sí? Muchas de las enfermedades. Este equilibrio comúnmente se le llama como homeostasis, ¿sí? Como el punto de equilibrio fisiológico. En términos de temperaturas, floración, sales, gases, flujo, sanguíneo, respiratorio, etcétera. Pues fíjate que anteriormente se pensaba que ese equilibrio era para todo el mundo igual. Actualmente sabemos que no. Sino que dependiendo si tú vienes, por ejemplo, en Bogotá, se puede desfasar un poquito, ¿no? O sea, la presión arterial y la respiración de los que vivimos en Bogotá no es la forma de los que viven en San Jamar. Y por eso cuando viajan les cuesta adaptarse, ¿sí? Y les da el soroche. O sea, que es el mareíto cuando llegan a la repuerta acá en Bogotá. Bien. Entonces, la adaptación de ese punto, de ese rango, o sea, ya ese rango no es fijo. Por eso las tablas de los médicos tienen que cambiar. Antes le dijeron, no, no. Siempre tienen que evitar la presión arterial, ya esa cantidad hay que estar en ese punto. Actualmente, no. Actualmente, dependiendo de la edad, dependiendo del lugar donde vives, y el estrés o lo que hace, entonces el punto de ajuste se va acomodando a tu vida, ¿sí? A ese ajuste se le llama alóstasis. Y es un ejercicio del cuerpo y del cerebro para tratar de acomodar tu fisiología para ser más adaptativo, ¿sí? Si tú tienes una vida más acelerada, pues tu punto va a estar un poquito más hacia la activación para poder responder a esta vida acelerada, ¿sí? Pero todo tiene un límite. Si tú exiges mucho la lota, así es, ¿sí? Pues ya el cuerpo no se puede adaptar. Y entonces, en ese momento, se llama sobrecarga alostática, cuando ya estás en estrés. Y si sigues exigiéndolo, ya el cuerpo se rompe. Y en ese momento sobreviene algo que se conoce como sobrecarga alostática. Y es donde la regulación del sistema autónomo se pierde. Y viene, pues, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora más adelante, antes de que no estemos, vamos a estar hablando todo el tiempo de esto. De la sobrecarga alostática y los que trabajan para los proyectos con trauma, con estrés, con violencia y demás. Uno de los efectos de todo esto es la sobrecarga alostática. Muy bien. Ahora, esto va a tener tres, acá me falta uno, tal vez de frente. Eso, ¿sí? Tiene tres sistemas, o tres ramas. El sistema nervioso autónomo. Uno va a ser la rama simpática, que no es simpática. La rama es siempre chévere. Cuando se activa el simpático autónomo, es siempre chévere. La rama parasimpática. La rama entérica. ¿Sí? Tiene tres sistemas autonómicos. Simpático, parasimpático y entero. El simpático, a otro modo, podemos decir que se encarga del gasto de energía. De incrementar el gasto de energía para situaciones vitales, para lo que lo necesite. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, necesitas... ¿Quién establece para el parcial? ¿Quién venía en el túnel? Yo. Venía como habitada, ¿cierto? Es porque tu sistema simpático te hace acelerar todo tu metabolismo y tu cognición para tratar de rendir más. ¿Sí? Y en general, en situaciones, en un deporte, o sea, donde necesitemos incrementar nuestra actividad, el simpático asume el control, se activa para poder adaptarnos. ¿Listo? Dime. ¿Qué pasa con las personas que sufren como dificultades a la hora de este gasto de energía? Entonces, yo voy corriendo, pero no puedo ir, sé como mi pervertido. ¿Qué pasa con las personas que sufren como dificultades a la hora de este gasto de energía? Ya tiene que... Claro, el simpático es activo, pero dependiendo de tu condición de salud, si tú tienes una condición de salud muy pobre, pues, ya hay un punto donde no va a poder responder al sistema simpático. Y uno te lo dijiste, claro, aumenta la tasa cardíaca, y si tienes un problema cardiovascular, pues, puedes morir por la parte del respiratorio. Tienes una línea cardíaca. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, claro, ahí es donde hay que preguntarte por qué tienes el sistema del estado de salud. Lo más probable es que haya esos puntos de ajuste y los hayas roto con anterioridad, y ya se sobrecarga la tasa cardíaca. Entonces, ya el sistema no se ha ido regular. ¿Sí? Bien. El parasimpático hace lo contrario. Genera ahorro de energía. Y hay dos situaciones en las que ahorramos energía. Cuando estamos tranquilos y cuando estamos en peligro inminente de muerte. Porque si estamos en peligro inminente de muerte, pues, no. Por un lado, se necesita recordar los reservas de energía al máximo para cuando haya la oportunidad de huir. ¿Sí? Y segundo, se necesita bajar el metabolismo por si hay un daño en el cuerpo, no te deshagres. ¿Sí? Entonces, el sistema parasimpático, si se encarga de esos dos... Ah, bueno, en estos dos casos de ahorro de energía, para estar calmado, o cuando estás en peligro inminente de muerte, ¿no? Entonces, acá se dividen dos componentes. El componente ventral y el componente dorsal. El componente ventral es el de comer, digerir, quitarse el chistecito, estar tranquilo, así como ahorita, ¿no? Ya estamos ya ahí. Parasimpático, se trata. Hace 20 minutos estaban en simpático. Sí, algunos, tal vez, vieron la muerte inminente con el chistecito, entonces se les paralizaron las piernas, se bloquearon y quedaron palios y ya no pudieron responder. Sería el parasimpático dorsal. ¿Sí? Y el estérico sería el que controla el funcionamiento gastrointestinal. Dale, pásalo otra vez. Muy bien. ¿Revisa si no hay ninguna pregunta? ¿Van levantando la mano los de que están en la casa? Eso. Si quieren alguna pregunta. Pues, ¿apá vamos a hacer la división rápida entre simpático y parasimpático? Bueno, voy a escoger un ejemplo típico, a ver, de su edad. Digamos que ustedes reciben una visita, ¿sí? Y reciben una visita de esa persona con la que la pasa bien, ¿no? Pero digamos que ya hay confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, se activa el simpático. Se supone el idiota, es la primera cita. Es el nerviosismo o la ansiedad. En última, se es sinónimo de activación simpática. Eso, apréndaselo como regla. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es el neurotransmisor que activa simpáticos? Eso estaba en el juicio. Él. La noradrenalina a través del locus coriurus. Sí, que no es estado de ansiedad. Bien. El sistema simpático siempre va a ser activado por noradrenalina. Y adrenalina. ¿Qué es por eso? Cuando dicen que a las personas se les gusta la diversión, no es que sean adentro a la adrenalina, a los radioralina, que eso es otra cosa que suena el tema. O sea, a nadie le gusta sentirse esa presión y esa ansiedad tan terrible. Ahora, digamos que ustedes ya tienen confianza con la persona, pero prefieren su casita. ¿Sí? Porque ustedes están solos. Entonces, vamos a ver una Netflix, ¿cierto? La que usan. Sí, ah, no, se me acabó el Netflix, voy a tu casa a ver Netflix. Llegará. Ah, ya verle, porque se ríe. ¿Quién sabe qué prima vez? Yo estoy hablando muy sano, ¿no? Y peticas, pues. Y entonces, eh, y entonces, me hicieron desconcentrar. Porque es una película que él quería, pero bueno. Y entonces, esto, el parasimpático, que si ustedes están tranquilos, allá con su pareja, hablando, ¿no? Que es pareja, novio, novio, lo que sea. ¿Sí? Tiniebla, tiniebla. Eh, retóxico, con todo lo que sea. Entonces, ustedes están ahí tranquilitos, ¿sí? ¿Y qué pasa con las pupilas? Las pupilas no se dilatan, sino se contrastan. Está normalita, está podido ver aquí en la película, ¿no? Sin problemas. La saliva, se estimula, ¿no? Porque necesitamos saliva para comer palomitas. ¿Sí? Eh. No vayan a ver películas, ¿no? Resulte la tasa cardíaca. Entonces, ustedes, entonces, recuestan ahí en el pechito y... ¡Pam! 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 Estás normal, tranquilito, ¿no? Eh, a nivel de la respiración, los bronquios se contraen, y tú, y no necesitas consumir mucho aire. Este también, como que no escuchan mucho el pecho de la persona, y está todo calmado, porque no se necesita oxigenar, la salida y mirada, la presión arterial. Va a estar, eh, barra, ¿sí? Vamos a ver, la persona sigue remoja ni nada por el estilo. estimula la digestión para poder comer lo que van a comer allá durante la película, o sea, las palomitas y el perrito, lo que sea, ¿sí? y bien, están haciendo digestión como que a uno no le dan ganas de hacer pichí ni popó, en el momento está todo normal ¿sí? y acá pasa uno y a nivel de finitales, depende del momento de la invitación, pues puede haber excitación sexual puede haber erecciones puede haber flujo vaginal, ¿sí? todo eso lo lleva a cabo el parasimpático ¿sí? bien en ese momento ¡pum! abren la puerta y entran al viento digamos que el papá o el novio o la novia de verdad ¿ves? ¿ves quedan? ¿ves quedan como de brazos trepados del techo, ¿no? ¿cómo? ¿qué novela? ¡ay! pues casi aprendes en el parcial van a estar ¿estaban en la base de la película o de la novia tóxica? y ustedes ahí van asociando es en el simpático es ahí en ese momento inmediatamente a nivel de milisegundos hay una señal del cerebro después voy a enseñar las que el futuro le detectan las señales de alarma básicamente tiene que ver con amígdala y contarla pues ahí lo le dieron y a través de el núcleo de tractos orientales y todo esto se manda una señal pero en 60, 70 milisegundos alrededor de 100 milisegundos ya se activa el simpático ¿no? o sea eso es inmediato y entonces a nivel con los ojos ¿no? una vez usted se dilata la pupila ¿no? se efecine y pasa la hipatelucina ¿sí? para verte mejor ¿no? te ponen grandotes para poder recibir más luz y ver el peligro que se avecina ¿no? señorita ¿y usted qué hace acá? ¿sí? ese es el caos ¿sí? la salivación se inhibe ¿no? es hay es ya no pueden hablar ¿no? como cuando digo pase y hay una reposición oral eso no hay saliva se inhibe la salivación y se genera el nudo en la garganta ¿no? es que si no el nudo en la garganta se exceca la saliva y la lengua para que se pusiera mal grato ¿sí? ¿tú conoces la historia de Pablo Escobar? sobre eso ¿sí? ¿no? no, pero es el pasco mire es que es neurociencia del mal entonces resulta que una vez eso lo contó Popeye ¿sí? en una de sus biografías de sus entrevistas iban los dos por Medellín y estaba al tiempo del blog que busquen ¿sí? que lo estaban buscando y estaba había un retén y entonces Pablo Escobar le dijo a Popeye venga vamos a una baña paseamos por el frente y verá que no nos ven eso no se que le ocurre nos cogen y pasan no, claro le pasamos por el frente pasamos por el frente nos saludaron y el derecho y le dijeron el parqueadero a los dijeron al parqueadero decía Popeye que el corazón en la boca ¿sí? que el sabor a metal en la boca que en realidad se hace una es una experiencia bastante aversiva ¿sí? y Pablo Escobar muy relajado le dice venga hermano escupa le dice no puedo escupir escupa no pudo escupir no tenía salida y el otro escupir ¿sí? ese ejemplo ejemplifica parte de esto ¿no? que en activación simpática no puedes escupir no tiene salida ¿no? ya saben ¿no? cuando llega ya el aquel el querido la querida venga ¿dónde andaba? escupa esto es mejor que el polígrafo prueba de detector de mentiras a través de la sangre ¿no? o le dan un beso y si está pastoso va a ir la testura me janea o sea no sabes si está bien los bronquios se relajan pero entonces también se incrementa la sal respiratoria para poder llevar más oxígeno la sangre se incrementa la presión arterial la carita se pone rojita y todos chapetones los músculos se van a tensionar por los que se les suben los micos y les dan espalos musculares cuando están muy estresados o sangriosos la carita se incrementa se inhibe la ingesta se le quita mal hambre con ansiedad no de hambre se contraen los músculos del estómago incluso y por eso pueden dar úlcera y sentimientos para tener energía la vética se libera ¿sí? por eso les van a hacer chiquito les ha pasado cuando tienen mucho miedo que como que ¿sí? que hay niños o personas que se rigen que incluso dan la risa ¿no? que la excitación se da de pis ¿sí? o poco ¿sí? se agrajan el interés y a nivel de los genitales hay eyaculaciones ¿sí? hay personas que se vienen del susto literalmente les da tanto miedo que bueno ¿sí? ¿qué pasó? y eso pues tiene que ver también con alteraciones de la sexualidad ¿listo? ¿está claro? ¿simpático y parasimpático? ¿ya? muy claro muy gráfico todo eso es para que los libros no muestran estos ejemplos bien parte de esta de esta teoría que viene de los trabajos de Frenor porque tiene aplicaciones enormes a psicología principalmente a psicología de psiquiatría psicología clínica o también desarrollo psicológico la teoría polivaral de Cortes es una de las teorías más usadas ahora para entender gran parte de la adaptación o desatación de desarrollo emocional en general ¿sí? de astornos o ansiedad depresión y demás claro esta teoría es que hay la polivaral porque hay dos nervios vagos un nervio vago con mielina y un nervio vago con mielina ¿sí? y eso da lugar a dos sistemas parasipáticos el nervio vago es el nervio que controla el sistema parasipático ¿sí? entonces en el sistema vagal amielínico o sea el que no tiene mielina sería este de la muerte inminente de la amenaza de muerte ¿sí? es cuando el animal por experiencia ¿sí? por ejemplo ha sido sometido a muchos castigos y no se le permite ni huir ni escapar desarrolla unas respuestas de ese tipo que se conocen como desesperanza prendida que es para que de nuevo si no voy a poder controlar las situaciones ¿sí? y entonces en este momento no vale la pena gastar energía y entramos en algo que se conocen como este 5 que pasó atrás nos ponemos lívidos ¿no? o sea varios se se paralizan se paralizan se pierde la relación con la realidad después se desconecta la realidad pueden ir incluso amnesia psicógena que no puedes recordar lo que pasó y hay personas o animales que se desmayan y estos ¿sí? esto sería con el nervio hago amielínico pasantil cuando la situación amenazante es controlable pueden luchar hoy entonces se activa el parásipa el simpático y se gasta energía para luchar o para oír incluso pues se pueden hacer cosas que tú nunca podrías que hacer hay que pensar que puedes hacer ¿no? correr más rápido que pensabas más fuerza de la que pensabas que tenías que todo como si por un poquito de tiempo ¿no? hay como un senkai de Goku ¿sí? bien y el último es cuando estás tranquilo sería el parasimpático ventras ¿sí? que es más dominado por la citocina este es más por la cetriconina y este por noradrenalina bien ¿qué se hace en psicología clínica? pues se entrena que las personas no hubieran el control de este para que mantengan más tiempo activado este y nunca se active este porque si este era activado por mucho tiempo hay las enfermedades psiquiátricas entonces esto sería como el síntoma del síncope vasovagal que no sé si alguno le ha pasado que muchas veces como que es una situación muy extrema como que se paralizan el púl de ser el valla ¿no? ser el valla ¿sí? o puede pasar por un desorden metabólico o algo así y entonces es donde comienza la sudoración o sea comienza a acelerarse hasta que llega un momento en el que ya no puedes responder ¿sí? y pierde la noción de quién eres dónde estás entonces que ni siquiera después dicen yo no sé qué pasó ¿sí? y no sabían ni siquiera quién era yo o sea como que se borran ya que pasen todo es por el nervio o algo ¿no? también entonces tenemos el palo simpático dorsal el al tipo no cabe de explicar y el ventrano el más novedoso el de los mamíferos el de matar al abuelo el de comer ¿sí? el de relacionarnos ¿sí? si quieres mírenlo y me dicen si hay alguna duda sobre esto le meto un poquito de café para activar un poquito mi simpática la cafeína y un poquito el simpático todas las drogas psicoestimulantes se activan el simpático ¿y no es probable que tiene ansiedad? sí, claro pero las personas cuando toman mucho café se acuerdan ansioso a menos de que tengan tolerancia siempre hay ansiedad cuando no toman café claro es una droga mala pero pues digamos toman sí entonces acá vemos algunas un poco la anatomía nervio hago ¿sí? es como ahí va y va los dos de los vísceras para controlar que está un poco esa respuesta para simpática ¿listo? nervando bien está enervando los hinchullos ¿sí? el cuajo etcétera ¿ah no? eso no existe ¿las abuelas juran que sí? bien sigue ¿el sistema simpático sería el de la lucha o huida creado por los sectores adrenérgicos? qué pena tengo una pregunta disculpa pregunta pre 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 pregunta listo es que no entendí muy bien o sea entendí que hay dos tipos de nervio vago el amielínico y el cotienemielina pero me podría repetir como la diferencia entre esos dos qué pena contigo acá está el vago dorsal y el vago entranco ¿sí? y el vago dorsal forma el pues también el parasimpático dorsal que sería el que se activa cuando cuando tú percibes que no tienes control sobre la amenaza y entonces una opción adaptativa es reducir al máximo todo tu metabolismo mientras que el bajo ventral se activa cuando tú estás en calma y en relacionamiento social y te permite pues este llevar a cabo funciones de digestión y demás socialización ¿listo? sí señor gracias gracias así entonces para la grabación por favor chico 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 Gracias.